A ver Podemos alcanzar a llegar a los primeros Andale Corriendo para acá, pero... Claro, claro El agarró el segundo que está a la llave Uy Y hay gente abajo dentro, que está en el campo Si Entro... Un segundo, quizás Hay un escape arriba Dale, entro un segundo Hay dos... Hay dos cuidando la puerta acá abajo No me mataron, pero me dejaron... Bastante destruido Uy, voy a tercera Dale Yo voy a tercera Dale Subo y... Y cierro la puerta Están abajo los dos cuidando la puerta de... Ya mamá Dale No tengo SMS para el brazo No soy yo Ya te ayudo Tiro painkiller A la escalera A la escalera A la escalera A la escalera Si me mato Y ahí subió de inmediato el hijo de puto Seguirá en la escalera? O pasó? No, debe haber pasado Me debe estar loodeando Estoy más seguro Muerto? Muerto Muerto? Hay que revisar mi cuerpo y tengo granados Abajo en los bolsillos En los bolsillos Dale Para que este no sos vos Dale Para que este no sos vos Nice Tengo uno Tengo uno A la derecha Tengo uno ahí abajo Y otro a la derecha Tengo uno de cada lado Va a ser muy complicado Mira Es la poca fuerza que tengo No se No Pero tiré la flash Ok Uy boludo Una cosa de armas No Una caja de armas Man Uy no te creo Voy a tratar de irme a la verga boludo Que suerte Todas las armas ahí Y puedo ir recogiendo la otra arma Lo looteas? Y te vas Unos cuerpos ahí Eso porque Puede que esté el boss Si está el boss al frente Ahí esta el boss Si Vale quieto Puede ir a luchar Porque como esta puerta cerrada no te van a abrir la puerta para salir También, el problema es que me vean de la otra De la otra cosa, te convido de perder ahora la caja, boludo Por eso la quiero asegurar Si, no hacedí ni un millón y medio, así que Ahora son dos millón fechas ¿Medio muerto? Lo bueno es que esas balas son Subsónicas, así que revientan de una Y tienen salida Tienen salida más rápido Oh, cool Uy, a mi otro casco de esto Tengo un brazo en negro, boludo Lo que demoro en apuntar es una locura Sé que se va a pixelar toda hora porque me acabo de tomar un painkiller Así que, sorry, bros La partida del año que hiciste Jajaja, mal Qué gracioso, boludo No, lo malo que llegué Me miró Lo miré Y hubo una renta Yo dije que no iba a tirar a nada Total Él estaba en la escalera? Vamos, lo mató Es que yo Como me dijiste que estaba en la escalera Tire una granada Explotó Pasé Y él subió al tiro Ah Cuando me apuchó rápido Me había dado tiempo a verlo Porque quería pasar directamente al final Claro, claro Qué verga Sí, me jodí Me cago a tiros A ver si no tenía nada A ver si no tenía nada A ver si no tenía nada Te va a ir re gordito Me viene más gordita Mira como veo Mira como veo esa cara de felicidad Mira como veo esa cara de felicidad Jajaja Man Pará What? Ah no, esto tiene que ser Al tórax ¿Cuál fue? Nivel 17 Ta, fue El que te mató vos Y estos otros dos No, lo mataste con la granada No, en serio Mira, esa fue la primera granada Y el otro te iba a subir Y lo mataste con la otra granada Los dos players No puedo creer Jajaja Con razón No se escuchó más nada Boludo Ahí lo veo corriendo Por el cerco de madera No sé si es un escape Ah, ya lo vi Por el cerco de madera Hacia la derecha Lo vi, lo vi, lo vi Aunque también podríamos avanzar Uff, se metió Justo retrocedió Estoy yendo para la carreterita Dale Avanzo Yo estoy yendo por el lado derecho No, entró uno a Creo que fue a ese mismo patio Entró un escape Ahí creo Un player Un pms Digo Ah, ok Uno se tendría que abrir Al bosque de arriba Quieren que vaya yo Dejá que voy yo Que tengo la mira La mira medio larga Acá hay un escape muerto Cubro Cubro la puerta Esta de la primera De la primera Dale Dale Lo tengo en la parte de atrás En un árbol ¿De la casa? Sí Afuera de la casa Ah, ok Avanzo Dios Me pego en un brazo ¿Está en altura de montaña? Sí, casi contra que la calle Si lo repició Ah, son varios Son dos ¿Uno? Son dos Sí, sí, sí Uno se abrió a la derecha Me están disparando de masa Hacia la derecha Sí, sí, sí Me rompieron Me rompieron un brazo Entro al patio Lo cagué a tiro a uno Dale Me estoy arreglando un brazo Adentro del galpón rojo Porque Si no Demora una banda en la punta Estoy recargando Dale Hay uno en el árbol Justo del medio Donde mató a Nubis La otra vez a uno Están casi contra la calle Hay uno que cruzó la calle Hacia la derecha Ese fue Se fue a rotar Y hay otro disparando Con un SKS No sé qué verga Hay un sniper Y un Yo estoy adentro del Del galponcito rojo Curándome en brazo Dale Sniper de arriba Yo lo cagué a tiro Dale Escucho paso Por invernadero blanco ¿Quién viene? Ahora dentro de la casa Bien, yo estoy Salgo adentro del galpón rojo Estoy acá Alguno tiene que cubrir La puerta del frente Porque uno rodeó todo por derecha Para venir por la puerta Sí, yo estoy Yo estoy Estoy acá Escucho arbustos Por acá a mi izquierda Como bajando De la colina Sniper Yo estoy cuidando Dentro del fondo Por la tabla de madera Dale Lo estoy cuidando Hacia Hacia la parte elevada De la derecha Donde están Las defensas azules Esas Estoy en el frente De la casa ahora Sigue estando En Sniper Yo voy a rotar Hacia el lago Y voy a pegar La vuelta por la derecha Me voy a abrir Estoy por el lugar Donde vinimos nosotros Yo estoy en invernadero El chabón está en Sniper Todavía Pero más a la izquierda De la colina Más a la izquierda Mirando hacia allá Tengo gente Acá al lado mío Tengo gente Yo estoy al lado Del lago Sniper a la derecha Sniper a la derecha Por obra Si Ahí lo veo Ok Lo vi Retrocediendo Dale Me mataron De un tío Muerto este Que hijo de puta Bolu Estaba dentro Del puto arbusto Y el de obra El de obra Sigue vivo Sigue vivo Si Le tiro granada Tiro granada Hacia ahora Dale Uy Me lo ponió ¿Me mató? No Casi No tengo esta mina Para correr Me mató Que hijo de puta Escuché los tiros De donde venía Pero Es que no tenía esta mina Para correr Chupa Verga Escuché de donde venía Pero nunca lo vi Bolu Estaba cuidando Ya lo vi No Me pareció verlo Si Sigue disparándome Ahí Ok No me gusta No me gusta nada Este piqueo Muerto Me ha leteado Voy a asegurarme Creo que el primero Fue a la cara ¿Lo fuiste a matar? Sí Sí Lo partí No lo tuve que haber matado Ahora si está muerto Uy No te digas Son tres Bolu Son tres Bolu Está muerto Está muerto el otro Sí Si había uno con ese KS arriba De Ya lo mataste a todo entonces Uy Me dejaron en cero la protección Bolu Próximo tiro al cuerpo Seguro me mataba seguro Pero Bolu Tealo a ello A ver si Bueno Habrá que ser más inteligente Para jugar con BR Bolu Entonces Este De todo se aprende Este Tiene Un M700 No sé M61 Bolu Lento lleno de M61 72 balas Voy a ir a lootear al otro Y ya te escondo las cosas Te trato de esconder las cosas de ustedes Uy este tiene una mochila grande Nice Thank you bro Este nivel 41 Uy Si yo rugé porque yo entendí que vos habías quedado entre el de obra y ese Y dije no lo van a matar Si si Estaba claro Tengo que dejar de hacer eso porque cuando rugé o para salvar a alguien me matan a mi Bolu Si si no no tengo miedo No porque estábamos rodeados Estábamos rodeadísimos Aparte yo entendí que estaba un poco más lejos el chabón no que estaba ahí al lado Anu 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 Si puedes El silenciador que lleva esa M700 Guardado en el pouch Si Si cuesta como 70 acá lo próximo LOL 70-80 acá Va para ahí Voy a tratar de tirar Voy a tirar Las balas las pongo acá Esta no se porque tengo Esta Ok Se me nueve creo que va a marchar Voy a tirar mis Comtacs Ahora los de este Me cansé de ir con armas automáticas a pegar 15 hit y no matar Encima le comproba a la BT No tenía palas y goling PS entonces Compra si no tienes palas y goling Ufff Nice GG Ahora falta uno que no le saque el tag Mate a A cuatro boludo A ver El primero que maté fue el de la laguna Nivel 41 El segundo que le disparé Ah entonces maté al que yo dije Lo maté y que no le encontraba el cuerpo Boludo El primero que le disparé de lejos Lo maté Y cuando le estaba buscando el cuerpo Me dispararon los otros Que pensé que era El pibe este que no se murió Claro Entonces mirá No le encontré el puto cuerpo El primero que maté al 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 que maté